A ver, espera, espera, joder, ahora me he enganchado. Ostras, ya ahora se me ha olvidado. En las pruebas que me tocan, o lo que sea, es que doy el 100% más de lo normal. Enamorado de la luna... Lo que me gusta es nadar, escalar y correr un poco. También estuve cuatro años de socorrista. ¿Tienes alguna Pamela Anderson o algo? Bueno, se ve mucha gente allí, o sea... No, pero compañera, digo, sí. Había alguna enfermera que estaba bien. ¿Y no vas al gimnasio? Todos me dicen igual. Es que levantamos aproximadamente unos cristales de 60 kilos, 100 kilos, igual, entre ocho tíos levantamos dos títos kilos. Las estrellas y luces no vayan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente. A mí me gustan los animales, o sea, a mí me gustan los lobos. Cómo andan en la montaña y todo lo demás. Si yo tuviese lo que sea en una montaña, un lobo delante, lo que sea, me gustaría estar con él, o sea, apreciarlo, acariciarlo, lo que sea. Yo soy, lo que se dice, si es posible, un lobo salvaje. Abanico de colores parece sus palas.